tu papá era como acá decimos en el perú un inquilino moroso en la vida real mi papá no tenía para pagar la renta la distante relación o complicada relación que tuvo en algún momento y por eso él llegó a renunciar no en la primera etapa del chavo del 8 de tu padre a la serie fue por doña florinda mesa sí exactamente están viendo ustedes el pantalón original que usó don ramón don ramón valdés es que esta vez no vine a ver a doña florinda vine a verlo a usted yo le voy a mi casa simples mortales llega gracias al auspicio de te invitamos a nuestra tienda virtual donde serás atendida vía whatsapp por una personal shopper que atenderá todas tus sugerencias tus pedidos por whatsapp con imagen en tiempo real de la tienda lo puedes hacer vía los números 999 668 112 o también al 920 174 220 donde tendrás la mejor atención posible es uno de los personajes más queridos de la vecindad más añorada por todos nosotros el chavo del 8 estamos hablando de un personaje queridísimo añorado y por supuesto el perú lo ama don ramón valdés y tengo en mis manos el libro que básicamente cuenta un poquito aquellos pasajes pocos desconocidos no con permisito dijo monchito y es una de las frases que lo recordamos no definitivamente es un inmortal una leyenda de la comicidad latina y hoy tengo el privilegio y el honor de conversar nada menos que con uno de sus 10 hijos nos acompaña hoy en simples mortales el podcast esteban valdés esteban muchas gracias por estar aquí gracias que que por la invitación estoy feliz y bueno a toda la gente que nos está viendo un saludo desde acá que cuánto tiempo ya en el perú cuántos días casi tres semanas casi tres semanas y bueno mi primera pregunta es siempre y es digamos es la dinámica de los invitados es si tuvieras tú que este a ver calificar a tu padre con un título cuál sería ok o sea un adjetivo un adjetivo un adjetivo una digamos un un nombre un este epitafio de tu madre cuál sería cómo lo recuerdas un padre amoroso amoroso sí que es lo primero que se te viene a la mente de tu papá pues la manera afectuosa en que desde bebés desde bebés y lo hizo inclusive con sus nietos y nos cuidó nos arrulló nos arropó nos besó pero por eso digo que abuelo muy chocho muy consentidor sí 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 más que mi mamá las mujeres por lo general son son más afectuosa los hombres son más fríos o somos más fríos mi papá todo lo contrario entonces por eso puedo decir que si defino a mi papá de alguna manera es un padre amoroso un padre amoroso de tu papá se han tejido muchas leyendas historias mitos incluso pero que duda cabe que ha sido uno de los personajes más queridos y como tú desde niño te ha sido acostumbrando digamos al peso del gran personaje tan popular en el mundo o sea tú podías ir a la china vietnam a cualquier parte del mundo y aman a tu padre a don ramón cómo has podido convivir de esto desde niño te ha incomodado sí creo que china y vietnam tal vez ahí no conocen a don ramón yo lo entiendo entiendo lo que quieres decir que en cualquier lugar del mundo conocen a don ramón pues crecimos yo crecí en una familia de artistas inclusive antes de que mi papá fuera famoso yo tuve una mamá famosa mi mamá desde los 11 12 13 años junto con sus hermanas cantaban cantantes de ópera locutores y ya luego mi papá en el cine con tus tíos tintán el loco valdés y antonio el ratón el primo cristian castro hay otro que se llama marcos valdés y así va la familia extendiéndose entonces bueno ahora la gente se está enterando de quién es mi papá yo nunca he sido de si ahorita estuvimos platicando y tú no tienes por qué enterarte quién es mi papá no te lo digo pasamos un rato de agradable claro y ya luego puedes descubrirlo no pero cuando ya la gente lo sabe y eso lo he visto aquí sobre todo en perú pues si se emocionan claro no lo pueden creer se expresan y lloran inclusive no claro por pensar en mi papá porque lo hubieran querido conocer no pero más que nada ha sido una un honor y una onda para mí una gran responsabilidad por supuesto hacer su hijo pero he tenido amigos y he conocido personas que no se han enterado quién era mi papá y seguimos siendo amigos ya que sepan quién es mi papá ya pero cuando sí se enteran pues si es algo que les sorprende les da mucho gusto y pues si quieren saber muchas cosas de don ramón y ya más allá de la vecindad tu papá era como acá decimos en el perú un inquilino moroso sea un inquilino que debía las rentas los alquileres en el edificio donde vivía era así tu papá no en la vida real hay que recordar que mi papá empezó su fama y su trabajo a los que te diré 45 años ya por mencionarte un ejemplo el libro que es el que traje para que puedan conocerlo habla precisamente de la vida de ramón valdés antes de haber llegado a ser famoso de hecho el libro no habla de del famoso habla de la persona del otro persona y de las dificultades que tuvo para pagar la renta en la vida real mi papá no tenía para pagar la renta qué trabajo estuvo fue carpintero carpintero pintor obviamente actor de vez en cuando pero la actuación por ser una película tres días y ya chofer de tráiler vendía comida vendía comida sí 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 ya sabía preparar algunas cosas y las vendía o pedía en méxico decimos pedía fiado prestado ya por ejemplo no tiene dinero para pagar algo y entonces hacía como un cambio no ya un trueque un trueque ya entonces ya llevaba la comida a la casa mientras él le llevaba comida al señor que le prestaba entonces la vida era un mil oficios sí mil oficios y muy parecido la vida en la vida real de ramón valdés ya a la de don ramón que según decían que no trabajaba no tenía para pagar la renta ya pero es el que más oficios tuvo ya en la vida real también era un recursero eso no me lo sé recursero o sea que se las agenciaba claro no veía ya se las hacía de claro de electricista no ya se le hacía de gafitero de todo un zapatero peluquero y lo hacía muy bien ya por darte un ejemplo mi papá no tenía para comprar una cama para nosotros sí pero sí tenía para comprar madera y tenía sus herramientas de carpintero y nos hacía nuestras camas ya entonces eso no cualquier padre te lo hace aunque aunque tengas mucho dinero el alguien que tenga mucho dinero va a la mejor mueblería y compra una cama hermosa para su hijo qué bonito pero qué mejor que la cama donde duermes te la hizo tu papá no eso no eso no tiene precio roberto gómez bolaños siempre cuando digamos mencionaba a tu padre cuando le preguntaban por tu padre ya cambiaba su rostro y era muy evidente el cariño y la admiración que sentía por don ramón o sea si uno de los que el personaje te hace reír y romero roberto gómez bolaños el genio de la comicidad el chavo del 8 el director el genio decía no no hay otro personaje que me haya hecho reír tanto que don ramón era impresionante más allá de las grabaciones o sea él era un personajón decía siempre había esta conexión bien particular fuerte con con roberto gómez bolaños sí 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 fíjate que no fueron los grandes amigos ya si fueron muy buenos compañeros de trabajo de manera profesional ya roberto obviamente vio el talento de mi papá y por eso lo invitó a trabajar con él pero así gran amistad no no eran buenos amigos eran estupendos compañeros de trabajo relación de director jefe y eso sí 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 recuerdo que fuimos alguna vez a comer a su casa con su familia algunos lugares algunas comidas pero más con edgar ribar y más con carlos con ellos y fue una amistad más bueno que yo recuerdo por lo menos ya pero si mi papá se expresaba de roberto también muy muy bien le dice el chaparro y él y el chespiro y etcétera no claro entonces pero si roberto yo me he sorprendido porque yo había escuchado eso de que el espíritu decía no el mejor el mejor y yo no había visto las entrevistas claro no hay entrevista de roberto con los goleños que no diga eso exacto para en todas absolutamente en todas la mala relación o digamos la distante relación o complicada relación que tuvo en algún momento y por eso él llegó a renunciar no en la primera etapa del chavo del 8 de tu padre a la serie fue por doña florinda mesa sí exactamente no por un pleito no por un conflicto simplemente porque bueno para el finales de los 70 principios de los 80 por ahí más o menos ya había empezado el romance de roberto con florinda claro que al principio se sabía no se sabía pero luego pues hasta se casaron y vivieron ahora sí que felices para siempre no como dicen los cuentos pero florinda con talento que tiene y tenía creatividad de muchas cosas empezó a querer ella ser la que está trazaba para acá este lo vamos a hacer así cuando roberto era el que lo hacía los imagínate que roberto le decía a ver ramón entra por aquí ahí va ramón no y florinda decía no ramón ahora mejor entra por acá ya claro eso incomodaba a tu padre sí y la cuestión es que roberto no le dijo que no a florinda a ver espérame florinda me puedes decir y yo lo digo entonces ella empezó a intervenir de esa manera mi papá no se enojó no se molestó simplemente dijo con permisito dijo monchito y se fue a otro trabajito ya entonces hablando en términos así populares doña florinda me lo que le incomodó a tu papá es que doña florinda me esa fue una metiche en la producción o sea claro bueno yo no le echaría la culpa a ella le echaría la culpa a roberto ya que si tú eres el director de este programa y viene alguien y quiere hacer algo que no te avisa que harías ya no está bien pero doña florinda ya digamos este se atribuía papeles que no le correspondía tomaba decisiones de producción y como dicen el amor es ciego entonces roberto decía así mi amor y lo que quieras entonces pues para que no llegara a ver un conflicto entre él y el grupo mi papá por eso salió se despidió perfectamente dejó la puerta abierta tan es así que regresó un claro un tiempo después estuvo unos episodios más y después se volvió a ir ya a trabajar por su cuenta claro luego de su viaje a venezuela donde hizo esta serie también con carlos villagrán pero a tu papá recuerda haberle escuchado tú mencionar la mala relación o digamos lo incómodo que se sentía con con florinda me esa en la serie no no que hablar a ellos no era mucho de hablar con la familia no sé si si hablaba pero mi papá no llegaba a hablar de él yo siempre pongo un ejemplo trabajo si tú tienes un pleito en el edificio que estás construyendo como arquitecto no vas a llegar a tu casa a decirle a la esposa oye mira hoy me peleé hoy despedí a alguien y mi papá si nos comentó lo que te estoy diciendo que florinda empezó a querer intervenir roberto no le dijo nada y simplemente si nos platicó pues yo dejé el programa porque ya no estaba a gusto ya no por pelear simplemente no estaba a gusto tu papá era un actor bien pagado cuánto ganaba don ramón porque sé que habían tratos distintos era un actor era un actor bien o sea bien reconocido económicamente dentro de la serie el chavo del ocho también nosotros no veíamos los granos de pago pero si te puedo decir que es parte de la historia de mi libro sé que de haber vivido en una casa tal vez del tamaño de tu estudio para cuatro hijos y la esposa y él con dos recámaras pequeñas empieza a ganar dinero con el chavo y si empezamos a vivir en casas más grandes los más lindos que si la alfombra las cortinas entonces mi papá disfrutó no teniendo porque eso es lo más importante como me preguntabas al principio como recuerdo a mi papá sin tener que comer a veces éramos felices y cuando él tuvo bastante dinero que hasta caviar y champán había en la casa éramos felices ya entonces que cuánto ganaba pues no lo sé pero si siempre fue un misterio no no misterio no es que no es un misterio peones alcanzaba digamos para vivir sí era obvio o sea de las giras que hacía perú venezuela todo centro y sudamérica llegaba mi papá con los billetes de dólares con los fajos que le decía a mi papá los tamales y llegaba con mi mamá le decía ahí están los tamales ya no los contaba yo porque yo nada más lo veía pero de que ganó mucho dinero si no es que ganaron impresionante don ramón era aún en la vida real un papá renegón consentidor este impredecible cuál era el carácter en casa de don ramón era pues muy creativo ya era muy le encantaba la bohemia o sea le encantaba la música y a la cantaba tocar la rancheras el trago rancheras peruanas venezolanas americanas o sea la música mi papá era de que llegaba a la casa se servía a su cuba libre ponía el tocadiscos y ponía música te digo venezolana americana colombiana y a todo volumen no que eso es algo que disfrutó mi papá que no tuvo antes no claro tener un aparato bueno se llaman consolas claro de los años 70's a todo volumen las fiestas y lo demás entonces llegó a disfrutar eso él también tocaba la guitarra entonces de repente agarraba su guitarra en el libro como tú podrás ver entre las muchas cosas que aparecen ahí aparece una guitarra porque porque la guitarra fue parte de la vida de mi papá mi papá cuando tenía estrés estaba preocupado o estaba melancólico triste la guitarra en las canciones se prendía su cigarro tocaba una o dos canciones le daba un trago a la cuba que le gustaba y en la serie el chavo del 8 también se le ve en varias escenas no con su guitarra claro es que la tocaba muy bien volviendo al tema no don ramón y ramón valdés casi son las mismas personas casi casi eran las mismas personas sí ya no había un solo personaje para la serie ahora en la relación que tuvo con este con angeline fernández era digamos realmente traspasaba la pantalla no eran realmente don ramón y la chilindrina incluso este fue padrino de su boda que te comentaba de ella imagino que han tenido más de una reunión en casa este cómo cómo fue esta relación que tú la viviste con con la chilindrina si tal como me lo preguntas no te puedo responder porque no yo no lo vi no lo viví ya por mencionar si eso de que mi papá fue padrino de su boda si yo lo descubrí cuando entrevisté a maria antonita eso fue recién recientemente sea si yo no se ha descubierto no sabía gracias a las redes y muchas cosas yo he visto vídeos de mi papá que jamás se había visto pero bueno esa foto que tenemos ahí no claro exactamente día de su boda imagínate de todo el grupo de espíritu si no yo creo que fue roberto gómez bola años y otros con su esposa pero ella escogió a mi papá como su padrino de bodas claro porque ramón valdés y hasta la fecha lo dice mi hermanita es su papá exacto y explica que inclusive cuando murió su papá real estaba en una obra de teatro se entera le impacta y termina la función y luego ya va al velor y lo demás cuando se entera ella estaba aquí en perú estaba en perú cuando se entera que mi papá en méxico había muerto al hospital fue a dar por la relación tan tan íntima que había entre ellos dos no o sea una de las dedicatorias que incluye en el libro es a mi hermanita maria antonita las nieves la chilindrina porque ella pasó más tiempo con mi papá que nosotros mismos no exacto y la relación que tienen contigo también tú la mencionas sí o sea con tanta tanto cariño claro como como su hermana y lo que escriba acá ella no esta foto es muy valiosa para mí escribe este maria antonieta no cuando publicó esta foto esta foto es muy muy significativa para mí que nunca la había publicado sé que todos ustedes querían mucho a mi papito lindo mi amor no esté y con mucho cariño hasta el cielo besos mi amor monchito le decía es era un cariño pues que se era bastante notable no sí increíble increíble y lo más bonito de todo a veces me dicen que te heredó tu papá dinero no porque cuando mi papá murió ya no tenía dinero no hubo una herencia de don ramón valdés para sus 10 hijos no hubo ya nada nada bueno las regalías de los programas que se repiten o que no es tanto pero lo más importante amigos como ella que hasta la fecha ya convivo con ella me apoya con mis publicación del libro carlos villagrán con carl con carlos villagrán con roberto comas fernández inclusive el hijo de chespirito edgar vivar pues a los que siguen vivos menos florinda tengo relación y amistad con ellos y me quieren como si fuera su hijo la relación con florinda mesa contigo se rompió definitivamente es que nunca la tuve nunca la ni mi papá la tuvo o sea yo tengo los amigos míos son los que llegaron a ser amigos de mi papá claro florinda nunca fue amiga de mi papá tampoco enemiga claro pero no fue amiga los carlos y fue amigo carlos es mi amigo edgar fue amigo edgar es mi amigo maria antonieta su hija pues es mi hermanita pero manita todos por ese lado si ella sabe ese regalo que me dejó mi papá tu papá es cierto que fumaba tres cajetillas diarias o más o más o más y digamos eso fue uno de los de los visos que tuvo tu padre sí no porque dicen que no dejaba para nada o sea era digamos tenía esa licencia por ser el personaje tan querido don ramón valdés no que el mismo dueño el señor azcárraga de televisa le dio a esa licencia por ser don ramón de las pocas personas que podía fumar en plenas grabaciones en grabaciones eso fue lamentablemente lo que lo condujo hasta la muerte claro definitivamente el cigarro fue parte de la vida en papá hasta que se murió o sea él empezó a fumar muy joven como todos lo probó la primera vez no le gustó pero luego ya para que las chicas lo vieran y los actores de hollywood en ese tiempo fumaban y no pues hay que estar en la moda pero mi papá amanecía vivía dormía comía tomaba manejaba cantaba con un cigarro un cigarro te lo digo porque yo hace cinco meses que dejé este vicio de cigarro lo pude tras muchos intentos y lo mencionas tú en el libro este esta adicción tan difícil y dura que lamentablemente lo llevó hasta un hospital y la muerte a la muerte tú tenías 28 años cuando tu papá cómo te enteraste de la muerte de tu padre no pues yo estaba con él en no estabas sí claro sí en sus últimos días estaba con tu padre mi papá en 1985 le detectan cáncer en el estómago claro ok le extirpan tres cuartas partes del estómago y el cáncer y le dejan una cuarta parte se supone que no podía comer tomar ni todo lo que hacía antes fumar menos le dan seis meses de vida nosotros como familia decidimos no decirle eso a mi papá y él sigue trabajando y vivió tres años y medio más su último viaje como trabajo fue aquí en perú claro pero mi papá cuando vino a perú en 88 mediados de 88 ya venía muy grave cuando hizo el comercial de los turrones san jose ya tenía ya estaba en el cáncer si se le ve avanzado sí 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 entonces estando aquí en una gira fue que empezó a tener problemas de movilidad primero de cadera de la cadera para abajo ya no pudo mover o sea por eso tuvo que regresar a méxico claro entonces él llega con esa ese problema no tanto dolores y molestias el hecho que las piernas le dejaron de funcionar llega a méxico lo recibimos y lo estuvimos cuidando bueno yo desde que llegó hasta que murió no recuerdo ahorita cuántos meses pero si estuve ahí con él hasta su último respiro carlos villagrán contó también ese pasaje muy emotivo muy cercano y él le dijo este oye carlos pórtate bien que vas a estar bien algo así no y él dijo no este ya que vas a estar arriba no 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 yo no voy a estar arriba yo estar acá abajo contigo cachetón eso fue pero buf sí 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 fuerte que qué es lo que te dijo a ti tu papá de las últimas palabras de tu padre que ahora bueno mira hay cosas que no te voy a responder porque entonces ya no van a leer el libro eso está en el libro yo vine a promover mi libro y perfecto muy bien si todas las preguntas que me hacen desde la redonda ya me siento eso está en tu libro pero mira te voy a mostrar algo la lección más importante que nos dejó mi papá es cuál fue nunca pierda en el sentido del humor mi papá un día y medio máximo dos antes de morir ya sedado en la cama en el hospital nosotros ya le hablábamos no 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 reaccionaba no respondía hizo su última broma o sea si algo recordamos de mi papá es que antes de morir todavía hizo una broma exacto no te voy a decir qué broma exacto ahí lo tienen que pero también este carlos villagrán lo adelantó no o sea lo que le dijo fue para la historia legendario y volvemos al tema de las bromas porque cuando carlos ve a mi papá ya de hecho ya no recibía visitas mi papá nosotros decidimos no que ya no lo vieran pues ya se veía mal claro pero carlos villagrán era carlos villagrán su amigo entonces entra lo ve pues sí muy mal se puso a llorar carlos y es cuando le afectó mucho emocional cuando le dice mi papá ya 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 cachito no llores no llores nos vemos allá allá con el señor allá abajo no te hagas bromas bromas este entonces es la mejor lección que yo creo que podemos obtener de de ramón valdés no ver la vida de una manera positiva no enfocarse en lo negativo claro y aprender las lecciones claro sí de las grandes lecciones que nos da la vida como este vicio lamentable es una lección es una gran lección una gran enseñanza que nos deja tu padre que te hablaba recuerdas que te comentaba tu papá de sus viajes a perú no es que volvemos al tema ya no era así de si si llegaba muy alegre nos llevaba nos llegaba les llevaba cosas recuerdos música fotos celebrar estando juntos pero no me daba detalles volvemos al tema los comerciales de los turrones san jose ya esa es otra a ver leyenda o a ver vamos a un poquito derrumbar mitos leyenda historia que sea cuánto realmente recibió tu papá por grabar el comercial de los turrones san jose bueno eso me enteré yo por un hermano de mi papá que al principio le habían hecho un pago de tres mil y tantos dólares ya había firmado inclusive pero mi papá le había dado poder legal a mi tío antonio para que él fuera quien hiciera los ya correcto como llegaron con mi papá directo y mi papá firmó y se emocionó tres mil dólares de hace 35 años no pues lo firmó eran como 30 mil dólares de ahora aproximadamente digamos por ahí imagínate claro entonces viene mi tío antonio cita a las personas de turrones san jose y les dice sabes que no 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 y rompió el contrato delante de ellos y les pidió el doble entonces yo calculo unos 7 mil dólares claro era don ramón pues no imagínate por favor sí claro valía ese muchísimo más sí 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 y te decía que yo me enteré de esos comerciales cuando empecé a usar las redes sociales porque yo antes no lo no lo usaba entonces me dices que te platicaba tu papá si yo no veo esos comerciales nunca me hubiera enterado claro mira ahí estamos viendo el fondo precisamente de traiones ahí estaba malito ya no si estaba muy afectado por el cáncer en este no en este todavía no es ya creo que en 86 87 ah en el último en 88 que sale con una clara blanca ahí estaba más grave sí correcto suavecito andale exactamente perfecto que 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 comercial la historia la de tu padre sí sí increíble ya fui a bueno tengo contacto con los que eran dueños en ese tiempo viven en eeuu claro fui ya a la tienda obviamente me voy a llevar una caja de turrones el king kong que me gusta tanto y este perdón por los comerciales no está bien pero este pero más bien que nos auspician verdad claro tu papá tenía fama de ser bandido mujeriego tenía esa fama o no bueno tuvo tres esposas ya ok pero todos hijos y les digo enamorador piropeado así galán los valde siempre fueron así con mucho respeto claro claro porque no eran los más guapos ya pero eran muy respetuosos y sabían tratar a las a las mujeres con respeto entonces tuvo su primer matrimonio lo vivió tuvo dos hijos se divorció se casó con mi mamá segunda esposa somos cinco hermanos la celi gabriela carmen y selene yo soy en medio y al final su tres su tercera esposa claudia aquel tuvo tres hijos lo increíble es que nos llevamos bien todos todos los diez hermanos está en comunicación ya saben que estás aquí vamos este chat común y nos comunicamos cuál es el nombre del chat de los hijos de ramón valdez el nombre familia nada más sí ya no no pues sí no tiene un nombre como tal tenemos uno de todos los primos y ahí sí se llama soy valdez desde que nací donde están los primos sobrinos sobrinos nietos hace un año noviembre el año pasado organice una una reunión familia con todos los hijos sobrinos sobrinos nietos en méxico vinieron hasta eeuu fue muy emocionada emocionante juntarnos todos y ahí estamos los hijos de todos los valdez y ahora los nietos también seguramente o sea reciben este legado de la historia del famoso abuelo claro no me imagino que ellos y discúlpame porque hasta el momento no se resuelve ese tema de televisa porque el chavo del 8 no se puede ver en méxico y en algunos países de latinoamérica en ningún lugar se puede traer de manera comercial para que la gente que no sepa claro vamos a pensar que ese es un contrato tú me contratas hoy y me dice esteban valdez trabajará en esta estación de radio tal ya y este contrato durará hasta el año 2050 ya desde 2050 falta mucho pero llega el año 2050 y ese contrato ya no sirve tenemos que hacer otro nuevo y eso pasó quién tiene el poder en ese caso televisa son dueños de los programas fíjate que interesante clarisa son dueños de los programas grupo chespirito el hijo y las hermanas son dueños de los personajes a correr los imagínate obviamente tiene que llegar a él y ahí juega nuevamente el papel de doña florinda mesa que tiene un carácter bastante complicado no 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 porque ya si es dueña de algunos escritos porque ella ya lo aclaró en la gran no dueña florinda no tiene nada que ver ahí no ya no tiene mando ya es roberto gómez fernández grupo chespirito y televisa correcto entonces esperemos que lleguen a algún acuerdo yo entrevisté a roberto gómez fernández en mi instagram ya esto este vita en valdez si me quieren seguir perfecto y él me dijo una vez le oye toda la gente quiere saber cuándo va a regresar ese programa dice mis hermanas y yo no vamos a dormir hasta que esos programas estén en televisión abierta otra vez entonces esperemos que sí esteban a nombre de mi generación quienes nos escuchan seguramente están viendo el teléfono este podcast y recuerdan a tu padre con mucho cariño con mucho respeto y con profunda y eterna admiración a una figura tan icónica como tu padre quiero agradecerte gracias por estar aquí y gracias también por de alguna manera lleva a transmitir el cariño que que sentimos los peruanos por tu padre así que nos quedamos con esto con esta frase con permisito dijo monchito y con lo que me voy a quedar siempre esta frase y esta gran lección que dices que te dejó tu padre no nunca pierdan el sentido del humor tus digamos reflexiones finales para nuestra audiencia del podcast cuál sería bueno en primer lugar decirles que el libro lo pueden adquirir en las diferentes ferias donde hemos estado pero en la triple doble b con permisito dijo mochito punto com pueden hacer su pedido aquí en perú se los mandan a su casa es un libro que de veras ha tenido un éxito sensacional que más les puedo decir que lean el libro se lo recomiendo como no tienes idea yo he querido guardar este momento para el final de la entrevista esteban si me lo permites tú has traído ya al podcast aquí al al set de simples mortales algo que realmente nos ha impactado muchísimo así que antes de irnos tú nos tienes una sorpresa sí por favor claro que has traído pues nada más y nada menos que los pantalones originales de don ramón es cierto lo que estamos viendo señoras y señores no puedo creerlo a la cámara por favor están viendo ustedes el pantalón original que usó don ramón don ramón valdés una de las figuras más queridas y añoradas de la serie el chavo del 8 ahí lo está mostrando su hijo esteban valdés para simples mortales impresionante y uno de los sombreritos los sombreritos no el que usó todo el tiempo ya pero el que usó al final el simbólico ya antes antes de morir muy bien perfecto yo te puedo pedir un favor no puedes colocarme no no se puede no a esa es una de las si digamos pocas personas se lo han puesto no cualquiera puede tener la licencia de ponerse la verdad no pero tú sí ya me lo pongo ya te lo pongo me lo pongo sí por favor sí sí por favor no está bien nosotros respetamos eso porque no cualquiera imagínense el sombrerito de una leyenda de la comicidad muy bien esteban perfecto te agradezco mucho y dónde pueden encontrar por favor con permisito dijo monchito en todas las librerías sí bueno en diferentes librerías ahorita estamos haciendo estuvimos en chosica voy a ir a chosica el día 10 domingo ya cerrar la feria ha sido un éxito estuve en parque kennedy en el están 51 está ahí todavía el libro ya si no en la triple w con permisito dijo monchito puntocom ahí lo pueden pedir perfecto esteban te agradezco mucho y bueno gracias ya lo saben está a disposición de todos los seguidores y fans de don ramón con permisito dijo monchito muchas gracias gracias por estar siempre pendiente compartan síganos por favor suscríbanse al canal de youtube simples mortales el podcast y como siempre estaremos pronto con otra gran historia y con otro gran personaje permiso simples mortales llega gracias al auspicio de te invitamos a nuestra tienda virtual donde serás atendida vía whatsapp por una personal shopper que atenderá todas tus sugerencias tus pedidos por whatsapp con imagen en tiempo real de la tienda lo puedes hacer vía los números 9 9 9 6 6 8 1 1 2 o también al 9 2 0 1 7 4 2 20 donde tendrás la mejor atención posible